En la modalidad semipresencial, por lo tanto hay coro, se abre la reunión. Solicito a la Secretaría dar cuenta de la lectura del orden del día. Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al orden del día. Orden del día, décima tercera reunión ordinaria, 9 de diciembre de 2020. Número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Número 2, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la décima segunda reunión ordinaria. 4, lectura, discusión y en su caso aprobación del cuarto informe semestral correspondiente al segundo periodo del segundo año de la 64 legislatura. 5, lectura, discusión y en su caso aprobación del programa de trabajo de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación 2020-2021. 6, lectura, discusión y en su caso aprobación del programa de trabajo de la Unidad de Evaluación y Control 2020-2021. 7, asuntos generales. ¿Es cuánto? Pregunto, si está discusión en el orden del día. Pregunto a la Asamblea si algún legislador desea hacer uso de la palabra. No habiendo quien… No sabemos si en la modalidad azul… No, no hay. No nos pudieran poner en la pantalla… Poner las cuadritas. ¿Hay alguien en la pantalla? Bueno, parece que no hay participación. Mientras nos ponen la modalidad para poder tener visualizada la participación de los compañeros en pantalla, parece que no hay ninguna. Muy bien. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las legisladoras y legisladores que estén por la nueva activa, sírvanse a manifestarlo. Legisladores por la abstención, mayoría por la afirmativa, presidente. Se aprueba. El tercer punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la decimosegunda reunión ordinaria. Solicito a la Secretaría consulte en votación económica si se omite la lectura tomando en consideración que fue distribuida previamente. Le informo a la diputada Marcela que la observación que hizo llegar a esta presidencia sobre este documento ha sido incorporado. Por tal motivo, mantendría el asunto de poderla omitir la lectura. Se pregunta a la Asamblea si algún legislador o legisladora desea hacer uso de la palabra. Por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación económica si se omite la lectura del acta de la décima segunda reunión ordinaria de la comisión. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa. Legisladores por la abstención. Mayoría por la afirmativa, presidente. Gracias. Se omite la lectura. Está discusión en el acta de la décima segunda reunión ordinaria de la comisión. Pregunto a la Asamblea si algún legislador o legisladora desea hacer uso de la palabra. No hay nadie, presidente. Ok, solicito a la secretaria se habilite la aplicación remota de asistencia y votación por cinco minutos para registrar si es de aprobarse el acta de la décima segunda reunión ordinaria. Por instrucciones de la presidencia, se instruye, se abra la aplicación remota de asistencia y votación para registrar si es de aprobarse el acta de la décima segunda reunión ordinaria señalada previamente hasta por cinco minutos. Si alguna diputada o diputado tiene problemas para emitir su voto a través de la aplicación, favor de manifestarlo para poder asistirlo o bien registrar su voto de viva voz. Gracias. 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 ¿Allá votó? ¿Quién votó? No, no, votó. Votó otro. Votó otro. ¿Y el tiempo de dónde lo vemos? ¿Aquí no? Aquí mismo. No aparece, fíjate. Marco Andrade Zavala. A ver. ¿Ustedes registran el tiempo? ¿Los cinco minutos? Marquitos, ¿está la votación de la Comisión de Vigilancia? 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 No, ya estoy acá en la... Ah, sí. A ver. Ahí te va. Mario, es Marcos. Marco, ¿qué onda? Ah, ok. ¿Apareces? Dale. Sí. A ver, déjame preguntar. Sí. Sí. ¡Ay! Gracias. Gracias. Se pregunta a la Asamblea si algún legislador o legisladora desea hacer uso de la palabra. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica si se omite la lectura del cuarto informe semestral. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Legisladoras y legisladores que estén por la negativa, abstenciones. Mayoría por la afirmativa, presidente. Se omite la lectura. ¿Está a discusión el cuarto informe semestral de la comisión? Adelante, secretaria. Se pregunta a la Asamblea si algún legislador o legisladora desea hacer uso de la palabra. No hay quien haga uso de la palabra, presidente. Solicito a la secretaria que se habilite la aplicación remota de asistencia y votación por cinco minutos para registrar si es de aprobarse el cuarto informe semestral de la comisión ya referido. Por instrucciones de la Presidencia, se instruye, se abra la aplicación remota de asistencia y votación para registrar si es de aprobarse el cuarto informe semestral señalado previamente hasta por cinco minutos. Si alguna diputada o diputado tiene problemas para emitir su voto a través de la aplicación, favor de manifestarlo para poder asistirlo o bien registrar su voto de viva voz. Gracias. 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 Héctor Serrano, presidente. Tengo problemas, quisiera expresar mi voto a favor. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes a todos. Por favor, mi voto es a favor. Tengo problemas con el celular, con el sistema. Pero mi voto es a favor, compañeros. ¿Puedo dar su nombre completo para que quede registrado? Diputada. ¿Puedo dar su nombre para que quede asentado en la versión estenográfica? No nos escuchó. No sé si detectaron quién era la diputada. La diputada Carmen Mora. Si pudiéramos registrar. Y creo que tenía problemas para registrar asistencia también. Sí. Ok. Héctor Serrano, a favor, presidente. Por favor, también tengo problemas. Diputado, ya quedó registrado su voto en ese mismo sentido. Muchas gracias. Gracias. Ya son los cinco minutos. Ok, adelante, diputado. ¿Algún diputado o diputada falta de emitir su voto? Solicito se cierre la votación. Señor presidente, el resultado de la votación es la siguiente. A favor, 17 votos. Cero en contra, cero abstenciones. Mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, secretaria. Se aprueba. Esta presidencia la remitirá para los efectos correspondientes a la conferencia para los trabajos legislativos. El quinto punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del programa de trabajo de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para el periodo 2020-2021. Solicito a la secretaría consulte en votación económica si se omite la lectura del programa de trabajo de la Comisión en virtud de que fue distribuido previamente. Le informo que, además, las observaciones que sobre el particular hicieron llegar tanto a esta presidencia, tanto como la diputada Marcela Velasco y el diputado Arturo Hernández Tapia ya fueron incorporadas al mismo. Se pregunta a la asamblea si algún legislador o legisladora desea hacer uso de la palabra. Sí, si me permiten, Gloria Romero. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidente. Con el gusto de saludarles a todos. Quisiera ver la posibilidad de que pudiéramos integrar en el plan de trabajo el seguimiento al plan anual de auditorías. Porque lo que hemos visto en el pasado es que han sufrido modificaciones en los planes anuales de auditorías que nos han presentado. Y, pues, quisiéramos que fuera una de las actividades de esta comisión el poder estar al tanto de cuándo se modifican las auditorías y el motivo por el que se están modificando el plan anual que presenta la Auditoría Superior de la Federación. Dado que quisiéramos también buscar que se privilegien las auditorías forenses sobre las auditorías de cumplimiento financiero que son tan amables. Muy bien. Diputada, ¿podría retomar ese comentario en el segundo punto que sigue para poder omitir la lectura en este momento e incorporar su documento y contestarle? Ok. Sí, claro. Si no hubiera algún comentario adicional, estaríamos en condiciones de omitir la lectura. Por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación económica si se omite la lectura del programa de trabajo de la comisión mencionado. Mencionado. La legisladora, si los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Legisladores y legisladores por la negativa. Abstenciones. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Gracias. Se omite la lectura. Ahora sí está a discusión el programa de trabajo de la comisión. Y efectivamente, para dar respuesta, bueno, primero, secretaria. Se pregunta a la asamblea si algún legislador o legisladora desea hacer uso de la palabra. Ahora sí, te retomo la propuesta de la diputada Gloria, que es referente al PAF, al programa anual de las auditorías que tenemos. Para darle seguimiento, sí, lo podemos incorporar. Aquí da cuenta al secretario técnico. Y que tuviera que ver, hoy llevamos aproximadamente siete modificaciones a este documento, hasta donde tenemos cuenta. Y, bueno, lo ideal sería que pudiéramos tener ahí sesiones de trabajo con la gente de auditoría para informarnos las características propias de las modificaciones y los procedimientos que están tomando en consideración, tanto los criterios que toman para estas modificaciones. De acuerdo, lo incorporamos como un programa, parte del programa de la Comisión de Vigilancia, diputada Gloria. Con todo gusto. Muchísimas gracias. En esos términos, quedando así, pues me parece correcto y votaría a favor de este plan de trabajo. Muchas gracias. La diputada Marcela, desea hacer uso de la palabra. Adelante, diputada. Gracias, señor presidente. Saludos a todos. Igualmente, con el comentario de la diputada Gloria, ¿se acuerdan que tenemos una iniciativa en el sentido para que pudiera considerarse también el hecho de que conozcamos? El plan de auditorías y los cambios que se hacen en él y la justificación. Muchas gracias. Queda sentado en el acta y, por supuesto, bajo esos criterios y esa perspectiva incorporamos también el programa de trabajo que pudiéramos llevar a cabo como comisión. ¿Algún otro legislador o legisladora que desea hacer uso de la palabra? No hay más participaciones, presidente. Solicito a la secretaría se habilite la aplicación remota de asistencia y votación por cinco minutos para registrar si es de aprobarse el programa de trabajo de la comisión de vigilancia del Auditorio Superior de la Federación 2020-2021. Por instrucciones de la presidencia, se instruye, se abra la aplicación remota de asistencia y votación para registrar si es de aprobarse el programa de trabajo de la comisión de vigilancia señalado previamente hasta por cinco minutos. Si alguna diputada o diputado tiene problemas para emitir su voto a través de la aplicación, favor de manifestarlo para poder asistirlo o bien registrar su voto de viva voz. Héctor Serrano, a favor. Gracias. Gracias. Gracias, diputado. Queda sentado su voto en ese sentido. Gracias. 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 Gloria Romero, no sé si tenga dificultad para emitir su voto. ¿Diputada Sandra Paola? Sí, presidente, aquí estoy. ¿Tiene dificultad para emitir voto? Así es, mi voto está a favor, por favor. Muchas gracias, diputada. Queda sentado el voto de la diputada Sandra Paola en el sentido que lo propone en este momento. Por favor, si lo puede. Gracias, presidente. Gracias a usted. Ahora ya, 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 ya quedó en el momento. Entonces, yo veo. Yo ya voté, entiendo que ya, ya, ya quedó en el momento. Ya, ya quedó registrado, sí. Gracias, gracias, diputado. Gracias. 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 Así que me gustaría saber a quién se pusieron, porque en el caso de mi distrito me pidieron los nombres y no aparecen los compañeros, aparecen en los distritos registrados. Entonces, es muy importante, porque si queremos ganar y le hacemos todo el trabajo a… ¿Puede cerrar? ...territorial, también necesitamos la defensa en los consejos. Nos está dando información confidencial. Gracias. Hablamos el administrador. ¿No está registrado mucho? La diputada Carmen Mora, a través del chat, nos emitió su voto a favor para que quede asentado en el acta, por favor. ¿Nos permite observar los votos registrados? ¿Nos pueden poner la pantalla de la votación, por favor, para cantar la votación? Serían tres. Tres y los que registren. Señor presidente, perdón, se solicita, se cierre la votación. Señor presidente, el resultado de la votación es la siguiente. A favor, 20 votos, en contra, cero votos, cero abstenciones. Mayoría por la afirmativa. Muchas gracias. Se aprueba. Esta presidencia lo remitirá para los efectos correspondientes a la conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos. El sexto punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del programa de trabajo de la unidad de evaluación y control para el periodo 2020-2021. Solicito a la secretaría consulte en votación económica si se omite la lectura del programa de trabajo de la web, tomando en consideración que fue distribuido previamente. Se pregunta a la asamblea si algún legislador o legisladora desea hacer uso de la palabra. Por instrucciones de la presidencia se consulta en votación económica si se omite la lectura del programa de trabajo de la unidad de evaluación y control. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Legisladores y legisladores por la negativa, abstenciones, mayoría por la afirmativa, presidente. Gracias. Se omite la lectura. Está discusión en el programa de trabajo de la unidad de evaluación y control para el periodo 2020-2021. Se pregunta a la asamblea si algún legislador o legisladora desea hacer uso de la palabra. La diputada Inés se registra. ¿Me registro yo, presidente? Adelante. Gracias, presidente y secretario. Revisando el programa de trabajo 2021 que se nos fue presentado, pues déjeme decirles que en la revisión que se hizo en este programa sigue habiendo ciertos vicios y precariedad de este programa de trabajo y demuestra que hay muchas deficiencias por parte de la unidad de evaluación y control porque su objetivo es controlar o evaluar a la Auditoría Superior de la Federación y prácticamente demuestra esto que es, si ven el bonche, es demasiado, pero en concreto no es un trabajo, un programa real que se tiene que hacer. Ahora, sí que quiero comentar otra cuestión que revisando en esto no hay una auditoría real de los funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación. Se supone que la unidad de evaluación y control iba a realizar auditorías que por eso abrió su portal de DeclaraWeb, donde los funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación iban a presentar sus declaraciones. Me imagino que esas declaraciones estarán allá en los archivos, pero después, ¿qué sigue? ¿Hay conflicto de intereses? ¿Cómo han sido sus funciones de esos funcionarios? Entonces, ahí sí, ahí está el interrogante. No hay un trabajo real en este programa como tal para el 2021. ¿Qué demuestra con esto? Lo he dicho desde el cansancio, desde que nos integramos como comisión, el año pasado lo volví a recalcar. Nuevamente, esto está demostrando que no hay un verdadero control y evaluación por parte de la unidad de evaluación y control. Si bien es cierto que este programa de trabajo es una propuesta de la unidad de evaluación y control, porque me van a decir, por eso tuvimos tiempo para que hicieran sus observaciones. La propuesta es de la unidad de evaluación y control. Ellos son, o el titular es el responsable de ver si lo hizo bien o lo hizo mal. Por lo tanto, de esta revisión que le hice de su programa de trabajo, que es una simulación, voy a votar en contra, porque esa es la observación que hago. Nosotros como comisión, parte de esta comisión, debemos de vigilar los resultados, principalmente de la unidad que es quien nos ayuda a hacer esas auditorías, pero no hay una auditoría real de nada. Por lo tanto, mi voto será en contra. Gracias. Gracias, diputada. Le doy la palabra a la diputada Laura Imelda. Gracias, presidente. Es breve sobre el plan de trabajo de la unidad de evaluación y control. Desde hace ya un par de semanas hemos solicitado por diferentes vías, tanto a esta presidencia que ya hizo el favor de respondernos, que no es de su competencia, pero también a la mesa directiva acerca del presupuesto que tendría la unidad de evaluación y control para el siguiente año, toda vez que, como recordamos, el proyecto que se presentó fue rechazado por esta comisión en un primer momento y el segundo proyecto que se presentó no pudo votarse porque no hubo quórum en esa sesión convocada. Por lo que, bueno, sin claridad del presupuesto que tendría la unidad de evaluación y control para el siguiente año, me parece que es muy complicado desde mi punto de vista aprobar un plan de trabajo y hacer el señalamiento a ver si por medio de ti, presidente, pudieras solicitar, en tu carácter de presidente de la Comisión de Vigilancia, solicitar a la Junta de Coordinación Política o a la mesa directiva, a quien corresponda, porque ahora sí que nos mandan de un lado a otro, a quien corresponda, que nos den claridad sobre ese tema, tomando como antecedente lo que acabo de comentar. Muchas gracias, secretaria. Le doy la palabra al diputado Daniel Gutiérrez desde la Plataforma Azul. Muchas gracias, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. En torno al programa de trabajo, el plan de trabajo de la UEC, yo creo que tenemos que ser propositivos. Llevamos varias semanas, varias reuniones, pues siempre con observaciones, sin embargo, pareciera ya más que es un pleito personal, no es un trabajo de manera institucional. Y nosotros no podemos prestarnos a eso. Primero fue el tema del presupuesto. Sabíamos que los tiempos ya nos habían ganado, aún así queríamos modificar. Yo tengo entendido que la comisión de presupuesto, a la que también la compañera diputada que me antecedió es secretaria ahí, se aprobó en los términos que fue el año pasado. Porque nuestra comisión, en tiempo y forma, siempre estuvimos con temas que no eran necesarios, y al final prácticamente se quedó con el mismo presupuesto del año pasado. Ahora también, yo siempre me he preguntado, nosotros vamos a terminar en el mes de junio, en el mes de agosto, y viene otra legislatura. Sería de nuestra parte muy irresponsable decirle que queremos cambiar un presupuesto cuando nada más nos compete una parte del año a nosotros en esta comisión de vigilancia. ¿Yo qué pido? Pues que al final la unidad de evaluación es la parte técnica de nuestra comisión. Y lejos de aprovechar la bondad, lo que tiene ahí de su personal, estamos siempre criticando. Yo los invito a que cambiemos completamente la forma de ver, que realmente lo aprovechemos de manera propositiva, creo que la unidad de evaluación tiene mucha información que no estamos aprovechando, que realmente valga la pena que a través de esa unidad de evaluación revisemos el trabajo de la autoría como tiene que ser, la información que le pidamos que llegue en tiempo y forma. Yo he pedido informaciones y han llegado muy rápidos. Por lo consiguiente, yo apruebo el plan de trabajo de la unidad de evaluación y control. Por no solo eso, yo pido a los compañeros que ya le demos vuelta, que caminemos de manera propositiva. No es posible que estamos a cuatro o cinco días de cerrar peor de dos decisiones, y todavía estamos en que queremos rechazar, en que todavía creemos todavía que hay un punto de interés. Si nosotros somos los diputados, si hubiera una duda de manera particular que se haga, pero tenemos que avanzar. No podemos generar de manera muy irresponsable nuestra actitud de decir siempre quiero más, siempre pido más. Fíjense nada más con el tema del presupuesto, lo queríamos bajar, se nos pasaron los tiempos y se quedó como estaba el año pasado. ¿Eso qué significa? Que simplemente no tuvimos la capacidad de ver las cosas. Ahora, lejos de proponer, yo revisé el plan de trabajo y vi cómo se envió una propuesta de reducción y todo lo demás, pero viene la cierta legislatura, compañeros y compañeros. Yo pido que se quede como está. Yo sugería que aprovechemos la bondad que hoy se tiene, que realmente esa unidad de evaluación y control lo usemos en favor de la fiscalización, de que revisemos el trabajo puntual, como dice la ley, en el tema de revisar los trabajos de autores superiores de la federación, y que también sea nuestra herramienta para que nos dote de información. Seguramente muchos no sabemos ni cómo están nuestros estados en el tema de la fiscalización, de los seguimientos, de los controles, de las orientaciones, de observaciones. Estamos dejando ir una gran herramienta simplemente por no aplicarnos como tiene que ser. Por lo consiguiente, yo invito a que ya votemos a favor de ese plan de trabajo. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Por alusión, la diputada Laura Imelda. Gracias, presidente. Agradecerle al diputado compañero Daniel Gutiérrez su entusiasta alusión que hace a mi persona. Sin embargo, aclararle que lo que estoy haciendo es solicitar que se cumpla con un procedimiento. Lamento que desestime una solicitud legítima de información que se hace. Me parece que las observaciones que tiene todo el derecho de hacer no corresponden con la solicitud que su servidora ha hecho. Gracias, diputada. La diputada Inés, adelante. Gracias. Nada más aclarar. Nosotros como diputados de esta comisión fuimos responsables. En tiempo y forma se solicitó, digo, para que hacer la modificación y no lo presentaron los responsables. Es la unidad técnica de evaluación y control. Y aquí no es un tema personal, compañero Daniel. Es un tema público y lo que es público se debate aquí en cualquier lugar. Por eso es un parlamento y es un parlamento abierto. No se puede tratar nada al oscurito. Y, por lo tanto, los diputados que estuvimos en su momento y aprobamos y rechazamos esa propuesta, fuimos responsables. Quien no cumplió en tiempo y forma fue la unidad de evaluación y control. Y sí, yo te digo a ti, compañero Daniel, si tú eres un defensor de oficio de la unidad de evaluación y control, pues bueno, yo creo que ahí estás mal. Porque el tema que estamos trabajando ahorita y revisando es el programa de trabajo. Me extraña tu actitud y en la forma que te diriges con nosotros, porque los que estamos aquí somos responsables también, así como tú, por eso estás en la sesión. Pero estamos debatiendo. Venimos aquí a revisar y analizar y observar. No venimos a venir a besar la mano a quien sea. Y además somos diputados y estamos vigilando que las cosas se hagan bien. Porque por eso todo eso se refleja en presupuesto y lo dijo muy bien claro mi compañera diputada Laura. Precisamente, ¿qué se va a hacer? Si se está asignando ya un presupuesto, entonces que se vea que ese presupuesto se está ocupando realmente en unas auditorías reales. No es simulación. Pero sí me sorprende que seas un diputado y que ahora te presentes y te apersonas como defensor de oficio de la unidad de evaluación y control. O sea, pareciera que eres un subordinado de la unidad de evaluación y control y no un legislador que está para vigilar, no para hacer el beso a manos. Gracias, diputada. Solo para corroborar, apoyaré la propuesta de la diputada Laura Imelda. Mandaremos un oficio para la solicitud que nos hace. Y decirle a la diputada Inés Parra que la información en declara web está abierta al público por cualquier asunto. La podremos acompañar para que puedan verificar y acceder a la información de los funcionarios. Es pública para todo mundo. Presidente, por alusiones personales. Adelante, diputado Daniel. Primero, yo siempre he dicho que nosotros como compañero tenemos que tener el respeto que tiene que merecernos. Y bien es cierto que mucha actitud de muchos compañeros, lejos de que avance el trabajo de la web o de la comisión, siempre estamos poniendo pretextos. Tenemos que entender que nuestro papel como legisladores es fiscalizar la cuenta pública del país. Y si nos pasamos todo el tiempo generando intrigas o señalamientos sin fundamentos, pues lejos de vernos bien, nos vemos mal. Compañera diputada Inés, yo te pido respeto porque bien es cierto que no somos besamanos, pero nosotros trabajamos y vemos por el país. Y hay que ser de manera propositiva nada más. Yo siempre lo he dicho, mira, nosotros hemos pasado los tiempos, tenemos que conocer el presupuesto. Teníamos hasta el día 1 de noviembre para registrar las modificaciones. Se nos pasó el tiempo, eso ya pasó. Pero hoy tenemos el plan de trabajo que yo creo que tenemos que darle para adelante. Si no lo aprobamos, estamos otra vez a lo mismo. Si el objetivo es revisar cómo se ejerce el recurso, pues que se haga una propuesta ahí, que se nombra la comisión y den el puntual seguimiento. Pero no podemos parar las cosas. Yo que les pido nada más, si nosotros respetamos, respetemos a los compañeros como tienen que hacerse. Es cuanto, diputado presidente. Por alusiones, la diputada Inés. Gracias, diputado presidente. Por alusiones, diputado Daniel. Yo creo que aquí el tema, no sé, tú eres el que lo personalizas, pero aquí el tema es de observar, de revisar y si algo está bien. Para eso estamos. Esta es nuestra función. No hacer cuestionamientos de las que tú haces sin fundamento. Nosotros estamos actuando como debe de ser. Yo creo que hemos estado y dado seguimiento precisamente porque no hay un trabajo que se demuestra acá en este programa. Por eso ese es el comentario que hago. Que si tú lo personalizas, eso ya es tu problema. Es tu problema, compañero. Pero qué pena. Y luego que seas del grupo de Morena. Eso sí es penoso. Gracias, diputada. Doy constancia de la asistencia del diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni. Gracias por acompañarnos. Y creo que ahorita están verificando el sentido de las votaciones de la sesión del día de hoy. Si no hay más legisladores y legisladoras o legisladoras que deseen hacer uso de la palabra. No hay más participación de la sesión del diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni. Queda registrado su sentido su voto. Y le da un mensaje a través de la aplicación para poder asistirlo o bien registrar su voto de viva voz. Doctor Serrano, a favor, presidente. Diputado Héctor Serrano. Doctor Serrano, a favor. Queda registrado su sentido de su voto. Gracias, diputado. Gracias. Gracias. Su voto, ¿verdad? El diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni. ¿Le pueden dar un micrófono, por favor? Diputado Presidente, gracias. Nada más para, de viva voz, dar mi voto a favor en el plan de trabajo y en las votaciones anteriores. Muchas gracias, diputado. Queda aceptado en el acta el sentido del voto del diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni. Gracias. Gracias. Diputado Presidente, ¿me pueden dar la palabra, por favor? ¿Me escucha? ¿Sí? Adelante, tiene usted la palabra. Sí, adelante. Gracias. Solamente para que se registre el sentido de mi voto a favor. Muchas gracias, diputada. Queda sentado en el sentido de su voto, como lo expresó. Gracias. Gracias, presidente. Presidente, tres, tres, por viva voz. Gracias. Oye, estábamos saliendo en esa esquina. Estoy en sesión 3. Nada falta de emitir su voto. Solicitaría si pueden actualizar la votación porque acabo de hacer un cambio en mi votación y no está reflejado y si en el sistema de acá. Listo. Gracias. Solicito si se cierre la votación. Señor presidente, el resultado de la votación es la siguiente. Tenemos 18 votos a favor y 3 votos en contra. Mayoría por la afirmativa. Se aprueba esta presidencia, lo remitirá para los efectos correspondientes a la unidad de evaluación y control. El séptimo punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Pregunta a la asamblea si algún legislador desea hacer uso de la palabra. La diputada Laura Imelda. Adelante diputada. Muchas gracias, presidente. Es sobre el curso que está por iniciar. Que corresponde todavía a este plan de trabajo del año en curso. Entiendo con el presupuesto aprobado de este año. La observación es la siguiente. La convocatoria que se hace es para un curso que se daría durante tres días a la semana, cuatro horas cada vez, que inicialmente sería virtual, pero según las condiciones pudiera cambiar a presencial. Estas condiciones, si bien es cierto que estamos ya con los tiempos muy recortados, me parece que dificultan demasiado que tanto legisladores o legisladoras como personal de apoyo de nosotros. Estos asesores y asesores y asesoras puedan llevarlo a cabo. O sea, me parece que son condiciones demasiado limitantes para las y los compañeros que tenemos demasiadas actividades. Y que es difícil en un horario fijo cumplir con esta carga horaria. Entiendo que es la propuesta que se hace a partir de las condiciones de tiempo. Sin embargo, no quería dejar de señalar que las condiciones no son favorables. Limita mucho la participación. Creo que prácticamente cualquiera tendría que tener una licencia. Por ejemplo, si son funcionarios de la unidad de evaluación y control, tendrían que tener una licencia especial para estar atendiendo cuatro horas durante tres días a la semana. Entonces, me parece que pudiera verse la posibilidad de hacer algún ajuste. A lo mejor, no sé, distribuir algunas horas para fin de semana o algo que permita la accesibilidad, que sea más accesible, pues, este curso. Toda vez que, bueno, pues, se tiene que aprovechar por las más y los más y no nada más por los que tienen menos actividades. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, diputada. Con gusto vemos la necesidad de ajustar. Entiendo que se hizo pensando la propuesta presencial por si las condiciones cambiaban. Esto no va a ser posible, puesto que estamos todavía en una sección más muy complicada sanitaria. Por lo tanto, me parece que los ajustes son convenientes y estaremos haciendo llegar esta propuesta para poder hacer verdaderamente que participe el mayor número. Siempre ha sido el espíritu de estos cursos. Por supuesto, hacemos. Diputado de Ningú. Tiene la palabra el diputado Daniel Gutiérrez. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidente. Pues, me uno a la petición de la diputada Laura Imelda de que se pudiera reajustar para que podamos estar la mayoría de diputados o nuestros asesores o los que nos ayudan. Entonces, para pedir allá al titular de la web que realmente pudiera ajustar la propuesta y nosotros con gusto participamos. Es cuánto, presidente. Claro, diputado. Sí, entonces, estaríamos haciendo la propuesta del ajuste tanto en la modalidad que permanezca virtual y que se distribuyan horas para poder hacer una carga menos pesada y que pueda haber el mayor número de personas que puedan acceder a este curso. Con gusto, haremos la petición. Y están las autoridades que dan estos cursos siempre en la mejor de las partes y de sus condiciones para poderlo realizar. Con gusto, lo hacemos. ¿Algún otro legislador que desea hacer uso de la palabra? La diputada Gloria Romero. Adelante, diputada. Gracias, diputado presidente. Bueno, nada más comentar que por ahí está la invitación, la solicitud de parte de la Escuela de Gobierno y de México Evalúa para poder tener una reunión con nosotros, con los integrantes de esta comisión. Creo que no debe de tardar en llegar la solicitud por escrito al presidente, pero pues ojalá pudiéramos tener esta reunión con estas organizaciones que solicitan pues tener un diálogo con nosotros y pues ojalá que pudiera darse, se estaría planteando para el próximo viernes pasado mañana a las 10 de la mañana. Si están ustedes de acuerdo, pues creo que valió la pena. Ellos son investigadores que tienen mucho que aportar a esta comisión y que creo que sería de gran valía lo que nos pudieran platicar. Esa sería mi, sería lo que quería decirles. Por favor, gracias. Con gusto. Y amplío un poco la información, ya que lo platicamos la diputada Gloria Romero, a petición de grupos de la sociedad civil que se acercaron, que querían tener un diálogo con los miembros de la comisión de vigilancia. Yo les hice la petición de que nos mandaran solamente un documento para formalizarlo y poder hacer una ruta de trabajo. Hay la posibilidad de que el día viernes algunos diputados podamos estar con ellos en la reunión. También amplío la invitación para quien quiera acompañarnos, será virtual, quien se quiera incorporar, tanto asesores como diputados, pues escuchar qué es lo que los grupos de la sociedad civil piensan que podría enriquecer a esta comisión de vigilancia y algunas opiniones que ellos pudieran darnos. Está abierta la invitación y seguramente, digo, cuando me llegue el documento, pero ya estamos por enviar la invitación a los diputados para este viernes. Que nos quiera acompañar el día 10 a 10 de la mañana este viernes. Gracias, diputada Gloria. ¿Algún otro legislador o legisladora que desea hacer uso de la palabra? No hay más participaciones, presidente. En virtud de que se han agotado las intervenciones, solicito que se habilite la aplicación remota de asistencia y votación para registrar nuevamente la asistencia final de la reunión hasta por cinco minutos. Recuerden ustedes que tienen que volver a checar asistencia de salida en la misma aplicación como lo hicieron al principio. Con eso ya cerraríamos la sesión del día de hoy. Si tuvieran algún problema, alguna dificultad, favor de manifestarlo y con gusto aquí los apoyamos. Ya estamos. Igualmente, para los que persistan las fallas en sus aparatos celulares, pueden manifestarlo que no pueden emitir la asistencia y la registramos aquí de manera física en los aparatos. que con mucho gusto nos están apoyando el personal de sistemas. Si leo algunas, pero si me muevo, de este enfocarme a esto. ¿Sí se registró la salida? ¿Sí? ¿Salida sí? Ah, ok. Entonces, pues ya. ¿Es lo que estaba oyendo? Es la salida. Sí. Estamos dando asistencia. Si algún diputado tiene dificultad para registrar su salida de asistencia. Con gusto puede expresarlo de viva voz. Y queda registrado en el acta. Para registrar mi asistencia, por favor. Diputada Paola, adelante. Sí. Es para registrar mi asistencia, diputado. Ah, ok. Queda registrada la salida de asistencia de la diputada Sandra Paola, por favor. Gracias. Gracias. Alguna diputada. Registro mi asistencia. ¿Perdón? Registro mi asistencia, presidente. ¿Su nombre, diputado? No tenemos la pantalla. Gracias, presidente. Sí, adelante. Su nombre, diputado, nada más para que quede registro en la versión estenográfica. ¿Ya quedó, presidente? Sí. Carmen Mora García. Ok, queda registrada la asistencia de salida de la diputada Carmen Mora. Y así como también la de la diputada Sandra Paola, ¿verdad? Hasta el momento. Dos, nada más. Sí, tenemos tiempo. Todavía quedan dos minutos. No sé si alguien más. Teníamos un registro de 21 diputados. Y tenemos hasta el momento 17 de salida, ¿verdad? Sí. ¿Te mando eso ahorita? Te voy a mandar. No eres como el truco. Te voy a mandar tres de los. Déjame achicarte, me hacía unos más chicos. Ah, porque le gusta. Sí, exacto. Pero ahorita te los mando junto con temas. Mimi. Hay que mandar. Descubre el rocetín. El diputado Iván Pérez Negrón tiene dificultad para emitir sus, sus votos, su salida. Sí, es correcto. El voto de salida. La asistencia. Queda sentado en la salida del diputado Iván Pérez Negrón, por favor. Muchas gracias. La asistencia de la asistencia de salida de la diputada Marcela Velasco, para que quede sentado también. Tuvo dificultad. No sé si el diputado Héctor Serrano tuvo dificultad durante la sesión, tenga la dificultad misma para emitir la asistencia de salida. Se salió antes de tiempo. Se fue antes de tiempo. Sí. Sí. Finalizada la sesión del día de hoy, cerramos la sesión de Zoom. Y muchas gracias, diputados, por esta sesión. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.